Luz Diz Veo mi lápida, como me mira en pálida La claridad, al ver la vida Agradecerle porque es solo de edad Hasta que de repente Quieren sembrar Nuevo cultivos A quien van a desalojar Amigo, recuerdas tu pasado Todavía no te lo sacan de las clases de historia Vaya paranoia, será mi pensar O será que de nuevo nos está faltando pa' la olla Ya, ya está bien bueno Que dejemos de esperar la crisis Proponen el bueno Natural que sea difícil Estoy más ambicioso La preocupación por lo medioambiental Se convirtió en un negocio Robusta la densidad de las anacondas Arrancando las gritas de mi cerebro Salen en mis palabras con ganas de respirar Y con colmillos cargan y expulsan veneno Mi soledad me pregunta de nuevo ¿En qué me gasto el dinero? Así como el curso de enero Por hacer valer mis derechos Aprendí de la frecuencia con los que caminan Con ejemplos certeros No dudo de que me alegro de ellos Cuando se están cumpliendo sus sueños Mientras me quejo No veo lo hermoso ante mis ojos Deseo Solo otro día para ser sincero Y me equivoco El todo lo fue ayer Y la música un intento No un logro Consagro la magia de los milagros sin verlos Son raros los que sangraron Y desaparecieron El dinero no van a soltar Buscar negociar algo A ver si plantan un árbol Humanidad de diversidad Y quieren matarnos Si no les compramos ¡Suscríbete al canal! Si pudiera escribir algo distinto Que me sorprendiera a mí mismo De que puedo y de veras Un ser tan simio Que no es de sangre Sino de amistad Lo que compartimos Somos grandes Y sabemos que está bien y mal El mundo es chico Y se repite la oportunidad Con aliño De soñar cariño Despertar con el cielo en la cama Abrazándome como un niño Me hago responsable Estoy bendecido Como mis hermanos Que nunca se dan por vencido Y no falta en el respeto Ni amanecido No hay evidencia suficiente Para el arrepentido Bota el umbra y solo Yo no ando metido No somos tutores de corazones podridos Yo sueño día a día de vivo Soñar nuevamente Consciente con gente valiente Que se deprime Reprime la chuta y misiles This guy Más que Otra creación Cerca de la frontera televisiva Ya saltan con su vitrina De publicidad invasiva Cambia la rutina De manera explosiva Haciendo enfloración De combustión saliva Tras bambalinas La estabilidad se entrega Algo que vale menos que un día Me gustaría explicarle Aplaudirle a lo que pare Y sepa cuánto vale Su filosofía Grave Lo difícil de conocerse Más cuando se te devuelve De otra forma el mal que haces Sin vanidad de vengarse Aprender a confiar en alguien Que traicionó una vez bastante Uno que dos y tres Su rito constante La atracción interesante Por no decir impactante Tu acción vale Y no podrá camuflarse Con lo que suele Normalizarse Si nos dolió Ahora al despertar Por gente que murió Por querer Por obligación Los saqueos suyos Tienen la culpa La justicia es sucia Como domésticos Confunden la astucia En tu pared El mensaje se busca Flight contra la ayuda La raíz del honor No duda Organizar A derrotar A la neodictadura La depresión Acumula Y furga En el suicidio Sin voluntad O prepararse Para ganar En la lucha De clases Las ratas Se asustan Pero se tendrá Que ajustar Por los derechos De la cultura La fuente es pura Y plural De aquí bien cerca Como quien perdió La mitad De su pista En la revuelta O la que cuelgan En pelotan Violan Torturan Queman Matan Hablan Pura mierda Este derrape A toda cuesta Hasta que la adrenalina Corte las cuerdas De quien mal gobierna Se burla Apaga la tele Y ojalá vuelvas A recuperar vivienda Y a empoderarse Con lo que no se tranza En la mesa Con nuestra plata Nuestro esfuerzo Y nuestra fuerza Estamos en guerra Desde el inicio Atento al desquicio De quien promedia Como oficio Me emociona Verdeza el precipicio La naturaleza Cumple su ciclo Desde los micro A los macro Trato digno Y viceversa Es el destino Es el lenguaje espiritual Que diferencia Al poblador Del asesino Me anticipo A la desaverición Por los milicos No habrá nunca En nuestros barrios Perdón y olvido Perfora la Biblia Del colono Latinoamericano Contra el monopolio Se acabó el oro No hay trono Avaricia de unos pocos Emisiones de azufre Y carbono La preocupación Desenfoca De la capa De sono Y los otros 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 La felicidad Se hizo presente Tuve que trocarme Para poder entenderte Si yo soy Excesivamente Es que No quisiste tenerme Cercanamente Una mente Una contradicción Cuando procura No detenerse Ni aunque pasen mil años Para resolverme Debí alejarme Como un ermitaño Acompañado Se crece El restante duele Esta vida No se hizo Para el que no se quiere Y eso la hace Coherente Que con confianza No se pare Un hermoso camino Amando Sin incendiar Los recuerdos Quisieron encontrarnos Te agradezco Cuando hablo Con el alma Y con el amor Que te di Y te seguirá entregando No mintiendo Y aceptando Los defectos Que arrastran Nuestros astros Naciste para estar Al lado del sol Diosa Se me evaporan Tus brazos Tus manos Tu canto No ha sido retrato Me reniego De lo que me hace mal Mis pies en la tierra No se han de sostener Si no acepto la verdad Esto es para mí Y admiro Tu extraordinaria Forma de enseñar Tan tierna Eres Guía natural Voy a cortar De los hilos Perseverar La esencia No depende de na Es vieja Y viene con valentía A sanar A empatizar Con tus temblores Que desaparecen Al besar Tendré que esperar El armonizar Tu fuente Por mi titubear Desde ahora No voy a fallar Hacer ver El verbo El ser De nos Si no Observo Quien No existe para dejar De hacernos el amor Vencer completos Sin olvidar Ser complemento Así es Vo Tu vo Yo vo Lo que soñamos Para servir al respeto Y no al ego Y dando el tesoro Que gira bajo nosotros Corriendo No son palabras al viento Son para tus oídos atentos Como tus ojos negros Sinceros Que recuperan todo con fuego Tiemblan mis aguas Con sangre y lágrimas Van por más Si no fuera por ti Que más da Tu naciste para estar Al lado de un sol Diosa Se me evaporan tus brazos Tus manos Tu canto No ha sido un retrato 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias.